Mi nombre es Melisa Magaña, laboro en este hospital aproximadamente hace como 12 años. Mi área de trabajo es el área del cunero fisiológico y terapia intensiva neonatal. Lo que más me inspira es cumplir con lo que mi profesión me compete. Realmente todos los aprendizajes que he tenido me han servido para crecer profesionalmente. El tenernos nosotros como equipo, la verdad aprendes de cada uno porque alguno trae alguna experiencia de algún otro lado, entonces te puede compartir y todo eso es saludable. También como profesional poder adquirir de otra persona algo que tú no sabes. Me ha hecho aprender mucho, eso me ha mantenido aquí. Me hace sentir orgullosa que los pacientes han sido muy agradecidos conmigo y que creo yo que el tiempo que he estado aquí pues me ha permitido tener esa satisfacción de saber que yo estoy haciendo algo bien por ellos. Entonces su agradecimiento para mí es el saber que yo estoy haciendo algo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!